El Señor El Señor Como todos sus amigos trabajando en Nazaret Carpintero se arregló trabajando en su taller Con sus manos Cristo obrero trabajó Eres mi cuerpo, toma y come Eres mi sangre, toma y bebe Porque yo soy vida, yo soy amor Oh Señor, nos reuniremos en tu amor El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio Era tan grande y tan hondo que murió sobre una cruz Era tan fuerte su amor que de la muerte triunfó De la tumba salió libre y vencedor Eres mi cuerpo, toma y come Eres mi sangre, toma y bebe Porque yo soy vida, yo soy amor Oh Señor, nos reuniremos en tu amor El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio Él reúne a sus amigos en la mesa del amor En el mundo todo son carne y bebe En el mundo todo son carne y sangre del Señor Nada puede separarnos de tu amor Es mi cuerpo, toma y bebe Es mi sangre, toma y bebe Porque yo soy vida, yo soy amor Oh Señor, nos reuniremos en tu amor Es mi cuerpo, toma y bebe Es mi sangre, toma y bebe Porque yo soy vida, yo soy amor Oh Señor, nos reuniremos en tu amor Es mi cuerpo, toma y bebe Es mi sangre, toma y bebe Porque yo soy vida, yo soy amor Oh Señor, nos reuniremos en tu amor Es mi cuerpo, toma y bebe Es mi sangre, toma y bebe Porque yo soy vida, yo soy amor Oh Señor, nos reuniremos en tu 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 amor